Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro, que sigue ahí... Escucha, mi salsa buena, dale la ventana Escucha Ahora estamos rozando hasta la mañana Escucha, mi salsa buena, dale la ventana Ahora estamos rozando hasta la mañana ¡Buenos días, buen días!